¡Buenos días, cuchupletillas! ¿Qué tal estáis, cositís bonitas? Bueno, pues nos acabamos... Bueno, no, son ahora mismo como las 8 y cuarto, cosas así Y yo me despertaba a las 7 para arreglarme un poquito y eso Ayer no me pude despedir porque prácticamente cuando os avistéis la cena y ese tipo de cosas Y nos la pasamos muy bien, la verdad, me está dando mucha pena tenerme el giro y la mancha así como muy corto Pero también tengo muchísimas ganas de ver a Jonathan, la verdad Tengo algo en el ojo que me está molestando un montón Nada, pues eso, nos hemos despertado a las 7, son las 8 o así Y nos vamos a ir a desayunar porque hemos quedado a las 9 y media con los de Eno Vamos a ir a Terra Natura, no sé si es un zoo o quién es exactamente Y bueno, pues la verdad es que hace muy buen día, aunque pone en el pronóstico del tiempo que va a ser noblado Y un poquito de fresquito Yo me he llevado la chaqueta y Martina igual por si acaso Pero, como veis, está súper despejado Y nada, pues eso es lo que vamos a hacer por ahora Ya os iremos contando, espero que os lo estéis pasando igual de bien que yo viendo este vídeo No igual, pero bueno, que por lo menos os divirtáis en este ratito Martina tiene un sueño que muere, ¿verdad, hija? Mi amorcito Como veis, a Martina los madrugones no les sientan nada bien Así que bueno, pues eso, ahora nos vemos Se ha quedado dormida, bebé Ya estamos aquí, que estamos llegando a Terra Natura No sé muy bien cómo será Ah, si será tipo zoo, tipo granja o algo así La verdad es que esto es muy pequeño y la verdad es que no tiene pinta Tiene pinta de que solo vamos a estar nosotros Y dos más como nosotros Ya os da Porque hay muy, muy poca, muy poco movimiento por aquí Y Martina está dormidita Bueno, pues eso, ya hemos llegado A ver qué se cuece por aquí Luego ya comeremos con todos y nos iremos ya camino a Madrid Así que hay que disfrutar el último día A tope y a ver que se cuece ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que Martina, como tiene la jirafa Sofí, pues... No, aquí ya no tienen jirafa Sofí. Fernando nunca quiso comprarle una jirafa Sofí. Ay, a mí me parece muy chula. Es que eso era una tontería. Vaya mordedores por dos euros. ¡Es que no es un sur! ¡Cochofretillas! Bueno, pues ya vamos a finalizar el lapis. Vamos a ir ya a comer porque nosotras tenemos que coger también el tren pronto, o sea, no sé, sobre las cinco o así. Porque a las nueve llegamos a Madrid y bueno, al final he pecado y he comprado en la tienda de souvenirs una cosita para mi amiga Natalia, un detallito, pero bueno, para que vea que me he acordado de ella. Porque le dije que sí podía venir, pero ella trabajaba y no pudo, así que bueno, pues para que sepa que en el fondo la llevo en mi corazón. Y nada, pues eso, ahora vamos a ir a comer aquí a un restaurante y nada. Bueno, cuchofretillas, pues ya hemos comido. Ya toca hora de despedirse de Murcia y de todas las vloggers y amigas que me llevo de aquí. Han sido unos días muy buenos, nos lo hemos pasado muy bien. Martina tiene la carita llena de pan. Y nada, pues que a ver si otra vez nos vemos, ¿verdad? Eso, que nos lo hemos pasado muy bien. Y tendréis que seguirla por YouTube. Os voy a dejar todos los enlaces y vlogs y canales por la cajita de información porque... Aquí de despedida ya dejaremos todos los canales en la cajita de información. Sí, sí, los dejamos todos. Para que... Para que las mamis que hemos venido. Aparte de que como os gustan los canales de maternidad y las experiencias, seguro que los vlogs y otras mamás os van a encantar y os van a servir mucho de ayuda. Claro. Así que nos hemos quedado solas en el restaurante. Pero vamos que se va sin nosotras. Bueno, adiós. 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 Bueno, Cuchupletillas, como veis ya estamos en el tren. Esto ya prácticamente ha acabado. Y por una parte estoy como súper aliviada, aunque porque es que venir en tren con niños es horroroso. No lo recomiendo para nada. Porque lo primero es que no cabe el carro. Es imposible. Tienes que hacer mil follones. Y si venís solas, como es nuestro caso, que no tenemos a nuestro marido que nos pueda ayudar, es horrible, horrible. Está súper mal puesto esto de Renfe. No piensa nada ni en los minusválidos ni en los bebés. Porque es que no caben. Es que no cabemos. No sé. Me he puesto antes de muy mala leche porque encima cuando he entrado, hemos entrado cuatro carros. Y yo el mío lo he tenido que dejar en la puerta porque ya no cabía. O sea, y me dice el revisador, pues no traigas a bebés. ¿Cómo que no voy a traer a mi hija? Entonces, ¿dónde la dejo? Es ridículo, ¿sabes? Encima hay gente súper desagradable que no se pone en tu posición como si nunca hubiese tenido hijos. O su misma madre no hubiese tenido hijos. Y me decía que pusiese el carro plegado... Aquí. Nada práctico porque en el caso de que hubiese un frenazo, hubiese algo, se vendría el carro encima nuestra. Bueno, con chufletillas, no me quiero enrollar mucho porque si no sabéis que mis vídeos se hacen súper largos. Pero quería agradeceros que todo porque sin vosotras, obviamente, yo no hubiese podido hacer el viaje de hoy. No me hubiesen invitado. Y pues gracias a vosotras he conocido a otras mamás bloggers en la misma situación que yo, que compartimos pues muchos hobbies o muchos gustos. Y pues... No sé, que me he pasado súper bien y que todo ha sido gracias a vosotras. Así que os lo quería agradecer. Y nada, pues eso. Y compartirlo con vosotras para que vosotras también lo pudieseis vivir un poquito conmigo. Así. Para ya llegar a Tocha, a ver a papá y a irnos para casa. Que es lo que nos toca. Y Martina no para de gamberrear porque es muy cansado esto del tren. Y si nos cansamos los adultos, imagínense los peques. No para. ¿Y tú qué tal? ¿Te lo has pasado? Me he pasado bien. ¿Sí? O sea, ¿repetirías? Muchas gracias a ti por invitarme. Para vivirlo contigo. Bueno, a ver si hay otra próxima. Sí, ojalá. ¿Y tú, Ainari? ¿Tú qué tal te lo has pasado, eh? Invita a todas tus letillas a que vean mi vídeo. Bueno, Bárbara va a abrir su canal, lo que pasa es que no sabemos cuándo va a subir el vídeo ni nada. Creo que primero va a hacer un vídeo de presentación y luego ya va a subir los vlogs o sus vídeos. Pero en cuanto yo sepa que Bárbara se ha abierto el canal, lo diré por redes sociales o en otro vlog o... Y ya sabéis que yo voy más al día, pero Bárbara todavía se tiene que manejar un poco con la cámara, con el editor y al principio, los comienzos son duros. Así que nada, pues eso, que muchas gracias con Chufletillas. A ver si llegamos ya, que estoy hartita. ¡Chufletillas! Me ha venido Johnny a recibir así en plan, súper romántico, bien chico. Mira, me ha traído una piruleta y a Martina le ha traído un juguete, le ha comprado un juguete. Luego la abriremos, sí. Luego la abriremos. Ahora vamos a con la piruleta. Más bonito él, me ha echado mucho de menos, me ha dicho que me ha echado mucho de menos. Que la casa estaba muy vacía. No se te va a oír. La casa estaba muy vacía. Pero y no. Y mañana como es domingo y mi chico libra todo el día, pues la pasaremos juntitos. Teníamos que comprar que ir a reformarte juntos. ¡Oh! No te echaba tanto de menos. No hombre, hasta ese extremo. Oye ir de compras y más conmigo. No podemos ir a comprar si quieres ir tú conmigo. No, tenemos que ir juntos. No, no, yo no puedo. Pero tú te puedes ir a final. No, 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 pero me aburro, yo me aburro muchísimo. A ver la choche que no la veo con los globos. También debemos de decir que teníamos como 10 globos en total. Y yo ni los acabo tirando porque eran agobi. Ah, al final cuchupletillas he puesto una reclamación al revisor del tren por lo que os comentaba antes. Por la contestación y por lo desagradable que ha sido. Así que... Creo que era lo más justo porque no tiene por qué contestar así. Y más cuando, joder, yo que sé, estás agobiada con carro, maleta y todo y ves que no cabe y te quedas ahí en medio de los vagones y sin poder sentarte ni nada. Es que un poco más de sensibilidad, señores. Y te quiero mucho, bomboncito. Te quiero vosotras. Ay, mi niño, que le he hecho mucho dinero.